En esta clase vamos a hablar de las palabras que se llaman false friends. False friends significa falsos amigos, ¿sí? False friends. Y se refiere a las palabras que son muy parecidas a palabras de nuestro idioma, pero que no significan lo que parece a primera vista, ¿verdad? Entonces que son palabras que se prestan a la confusión muy fácilmente. La lista es enorme y vamos a empezar con las más comunes. Y luego, en algunas clases siguientes, vamos a seguir agregando más false friends a nuestra lista. False friends son palabras que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces las escuchamos o las vamos a traducir o las empleamos y estamos creyendo que tienen un significado que no es el verdadero. Así que vamos a empezar. El título, English false friends. English false friends. Fíjense en color verde la fonética para ver cómo se pronuncia cada palabra. La primera palabra es actual. Actual. Actual significa real o efectivo, mientras que la palabra para decir actual en inglés sería current. ¿Bien? O sea, actual no significa actual. Current significa actual. Actual significa real, real, perdón, o efectivo. Del mismo modo, actually, actually, que es un adverbio, significa realmente. ¿Sí? Mientras que si quisiéramos decir actualmente en inglés diríamos nowadays o at present. ¿Sí? Eso significa actualmente. Actually es una de las palabras que más se confunden cuando se traduce al español porque muchos libros o notas o artículos, cuando aparece actually en inglés, se traduce incorrectamente como actualmente, cuando se debería traducir como realmente. Otro false friend muy típico es eventual y eventually. Eventual no significa eventual. Eventual significa definitivo o posible. Mientras que la palabra para decir eventual sería casual o incidental. Por lo tanto, eventually significa, se usa para decir finalmente o también para decir tarde o temprano alguna cosa. ¿Sí? Ahí decimos eventually. ¿Sí? Tarde o temprano ocurre, suceder algo. Eventually something will happen. La palabra para decir eventualmente sería by chance o possibly. ¿Sí? To advertise. To advertise. Esta palabra no significa advertir. Este verbo, el verbo to advertise, significa publicitar algo o anunciar. ¿Sí? Anunciar. Anunciar. Un anuncio publicitario, por ejemplo. ¿Sí? To advertise. Mientras que la palabra para decir advertir es to warn. Warn es advertir. To achieve. Achieve. Fíjense que esta combinación de letras, la I con la E, se pronuncia I. Una I larga. Así que esto es to achieve. Por eso aquí lo he escrito con doble I latina. Para que sepan, para que sepan que se pronuncia con una I larga. Achieve. Achieve no significa archivar. La palabra, el verbo para decir archivar es el verbo to file. ¿Sí? Que a la vez, que a la vez file no significa fila, significa archivo o archivar. Así que to achieve significa lograr. Lograr algo, ¿verdad? Un logro. To achieve. La palabra para hablar de logros o logros personales sería achievement. La palabra assessment no significa asesoría, porque la palabra para asesoría sería consultancy. Consultancy. La palabra assessment es evaluación. Fíjense que la doble S, que tenemos dos, tenemos un par de dobles S, ¿verdad? La doble S se pronuncia como una S bien suave. S, siempre. Mientras que la S simple, generalmente, aunque no siempre, se pronuncia z, como un zumbido, z, como advertise, ¿verdad? No es s, es z, advertise, y aquí es assessment. La palabra bomber es otro false friend. Bomber no significa bombardero, ni bombardear. La palabra para, perdón, la palabra bomber significa bombardero. La palabra bomber significa bombardero. La palabra bomber lo que no significa es bombero. Bombero, el que apaga los incendios, ¿verdad? La palabra para bombero es fireman. Fireman es el bombero. Bomber es bombardero, ¿sí? To design. Acá otra vez tenemos una S simple entre dos vocales y se pronuncia z, como una S vibrante. Z. To design no significa designar. To design significa diseñar. Mientras que la palabra para decir designar sería to designate o to appoint. Y acá tenemos dos false friends que son más comunes y también son más susceptibles a ser confundidos. La palabra fin, 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 no significa fin, ¿verdad? La palabra para decir fin, ¿verdad? Del final de alguna cosa es end. La palabra end es el fin. Al final de un libro o de una revista tenemos el fin. En inglés decimos the end. Así que la palabra fin es aleta. La aleta de un tiburón, la aleta de un pez. These are the fins. Fins, aletas. Y fin, aleta. Fíjense que la I se pronuncia más cerrada que la I del español. No es fin, es fin. Es una I más cortita y más cerrada. Y la última es form. Form, con una O bien larga. Form. Form no significa forma. Porque la palabra para forma es shape, ¿verdad? Forma redonda o estar en forma, eso es shape. Así que form significa formulario. Formulario es lo que significa form. Form. Y tenemos muchas más palabras que llamamos false friends en inglés. La lista es quizás de más de 100 palabras. O bastante más de 100 palabras. Pero vamos a ir viendo de a poco las más comunes, ¿verdad? Las que podremos ir viendo y utilizando en una conversación. Así que nos vemos en la clase que viene. Para siempre. Ahora vamos a ir.